Derribado, derribado acá Muerto ¿Pero qué? ¿Leyendo el manga o qué? No, 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 no De... con... con God ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder, joder! ¡What the fuck! Lo maté Uy, Barty, Joder me abandonó de una manera, cuevón Men, no tenía arma Pero las picas, las picas, cuevón Le das un picaso Lo había dejado a... ¡Ey, José! ¡José! 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 ¡Ay, José! ¡Parte, parte! Men, pero yo vine lejos Y... Yo te llamo porque creo en ti Y tú me decepcionas, güvón Men, pero me dijo, yo vine lejos Apenas subiendo el piso Ya, güey, roba mis balas Y voy a decir que estaba pasando Pero, ¿cuál Santiago? Si yo estoy aquí... O sea, mira dónde estamos ¡Ah, Camilo! ¿Qué es Santiago, no? Entonces... ¿Y por qué Camilo está de rojo? Pues... ¿El rojo no? ¿El rojo siempre no es Santiago? ¡Uy! ¿Como está bien? ¿Ciento cincuenta? ¿Ciento cincuenta? ¿Ciento sesenta? ¡Cuenta y dos! ¡Marica, marica, marica! ¡Ese está un tiro, ese está un tiro! ¡Ese está un tiro! ¡Bueno! Buenísima Buenísima, 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 buenísima Buenísima Mateo, José Editen, editen Editen ¡Editen! 23 19 Q*** me quede Me quede viniendo, güey ¡Ahí, ahí, ahí! Güey, güey ¡Cinco! ¡Cinco! ¡No! Quieto, quieto 90 Salga Upa, upa De los dos lados Que belleza, todos contra Santi Uy, Marmelo Ay, te engañó también Uy, Marmelo